hola qué tal amigos cómo están mi nombre es david caro y les doy la bienvenida un día más a un tutorial en mi canal de youtube a los que no se han suscrito les animo que lo puedan hacer al que estamos dando clases por internet online no importa en el país que esté solo escríbeme y yo te doy la información a davidfbase o sea efebas arroba gmail.com están en el link de la biografía o me escribes en instagram david caro o en tiktok david caro o al correo por donde me puedas encontrar y podemos hablar de las clases que te puedo dar y unos precios que realmente son buenos el tema que vamos a mirar el día de hoy es tengo hambre y es de la banda bless así que es una canción sencilla pero está bien amarradita y funciona mucho para trabajar el amarre con batería bombo y bajo realmente y tiene mucha mucha administración y es bonito así que me la pidieron y vamos a hacerlo entonces iniciamos con la estrofa donde entramos porque la primera parte está solo piano con la voz entramos nosotros en la estrofa la sol re la sol re el tema es chévere porque tiene un groove muy bacano que se establece sencillo es un grupo muy sencillo que sirve mucho para el pop entonces simplemente rímicamente es bueno primero la danse a las notas tenemos la que es traste cinco cuerda de mí dos un tiempo y medio realmente y aquí es con compás arriba como lo que llamamos sin copa que sería sol sería tan tan a la sol sol sólo está hace tres cuerda de mí re a repito la sol re yo le hago esto de mí tras de siete cuerda de mí el red traste cinco cuerda de la todos son cuerda de la perdón re traste cinco cuerda de la mi traste siete cuerda de la remi la m ca la sol re 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 mi la sol re así sería la estrofa donde vas a fluir mucho sol 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 instrumental entonces en nuestro coro lo que tenemos nosotros es do traste tres cuerda de la remi traste cinco cuerda de la mi traste siete cuerda de la y sol traste tres cuerda de mí todas cuatro tiempos puedes hacer negras está subiendo de ti desesperada por ti con eso nos podemos podemos fluir tranquilamente en el coro esos señales del coro y viene un instrumental la la mi re como si fueran blancas la sol re aquí el instrumental si son dos tiempos por cada uno tenemos la dos sol entonces la traste cinco cuerda de mi sol traste tres cuerda de mi 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 traste siete cuerda de la re traste cinco cuerda de la cada uno de dos la do sol do mi ta re y se repite la sol sol re ahí sin la segunda vez no vamos al mi sino nos quedamos re cuatro tiempos ahí en una redonda para volver a caer a la estrofa cae normal vuelve el puente el puente volvemos a lo que yo tengo el puente que ya está hablando está que está cantando la muchacha tenemos la sol mi re la sol re lo mismo tan dos tres cuatro mi re tan 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 y cae otra vez esa es la parte del puente donde entra la banda porque eso va subiendo no va subiendo va subiendo y tenemos el coro va subiendo con él va subiendo en pieza solo y va subiendo va subiendo puedes hacerlo en corcheas perdón negras y va subiendo corcheas acentuadas va subiendo va subiendo va subiendo hasta que subes y explotas con todo siempre ese coro si tienes un bajo de cinco cuerdas pues te animo que puedas utilizar el do es traste uno cuerda de si el re que sería traste tres cuerda de si y el mi sería traste cinco cuerda de si en la cuerda de si para generar más presión ya cuando está arriba 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 y cae eso es lo que sería todo el tema no es tan complicado pero lo que te digo estos temas que no son complicados armónicamente lo que uno tiene que estar muy pendiente es que está pidiendo el tema en el momento donde usted está administrando qué formato dando tienen y cómo poder orquestar para poder sonar llenos y trabajar en esas dinámicas de piano mexo forte forte fuerte como lo manejen para que el tema pueda fluir como debe ser así que nos vemos en una próxima y les mando muchas bendiciones soy david caro hasta luego chau chau chau